Hola Jorge, Pablo Caruso te consulta ahora. ¿Qué tal Pablo? ¿Y cómo cruzas esto con los modos que va teniendo la política en estos tiempos? Voy a ser un poquito más específico, nosotros estamos entrando, como vos sabes bien, estás muy al día, digamos, con la política argentina, estamos entrando en modo campaña ya de manera formal y hay un fenómeno que es la hipersegmentación del voto que le va sacando lugar a cierto tipo de discurso o de mensaje político más generalizado, digamos, ¿no? Es decir, cada candidato le habla a cierto sector de la población y trata de no ofender a los demás, ¿no? Y eso evita algunas definiciones, es decir, es muy llamativo, pero hay dirigentes de los más importantes en la Argentina que hacen mejor campaña guardando silencio y hay definiciones que no se dan respecto de programas, respecto de ideas a futuro, de promesas en concreto. ¿Ves algún vínculo, digamos, en qué se han transformado las democracias occidentales en estos tiempos y ese modo de entender la política? Lo veo, sí, 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 porque esto que acabas de describir también pasa aquí. Es decir, no se asumen antagonismos, el neoliberalismo ha producido un estado difuso, las personas mantienen una misma idea durante unas horas y al otro día tienen otra, no se puede establecer, es muy difícil hablarle al que ya tiene una idea asumida, porque eso constituye tal vez un sector bastante minoritario. Y por lo tanto, esta especie de segmentación, como bien la has descrito, obedece a esta erosión que ha habido, que además tiene mucho que ver con todo el trabajo mediático corporativo. Por lo tanto, si uno quiere ganar unas elecciones, según los lugares, los candidatos, y el día, elabora su discurso. Es un gravísimo problema que tiene la política contemporánea, ¿no? Y Jorge, lo último de mi parte, ¿por qué da la sensación, o quizás sea así, que las democracias burguesas de estos tiempos no logran, por lo menos dar la sensación de, si vos querés, no logran efectivamente resolver las necesidades más esenciales de la población? Sí, porque no las resuelven. Es el drama que tiene ahora la democracia. Es decir, como la democracia se ha desvinculado de la justicia y de la justicia y de la justicia y ha quedado solamente rellegada al campo formal de los derechos civiles, es todo un problema. Es todo un problema porque precisamente las ultraderechas dicen que los extranjeros violan a las mujeres nuestras, o se abusan de nuestra sanidad. Bueno, evidentemente, como no hay ningún otro concepto que acompañe a esa democracia, de una idea de justicia, es decir, tendría que haber una especie de, aquí dentro de un terreno muy problemático, ¿no? De refundación ética de la democracia. Una refundación ético-política de la democracia. Pero tal como ha sido transitada en estos años, y eso que creo que en América Latina las cosas son distintas, y en Argentina en particular, gracias a los movimientos sociales y a un legado militante muy importante, no es exactamente igual que aquí. ¿Cómo sería esa refundación ético-política de la democracia que planteás? Bueno, habría que radicalizar la democracia. No puede ser... La democracia ahora es un fenómeno superestructural que consiste en que los medios hablan y que la gente vota. Pero no hay una experiencia cotidiana en la democracia. No hay una experiencia... No se generan iniciativas populares. Claro, ¿generan mecanismos de participación, por ejemplo? Exactamente. Es decir, no existen asambleas barriales, aquí en Europa me refiero, ¿eh? No existen movimientos sociales sólidos. El 15M ha sido el último. Se transformó, después rápidamente Podemos lo tradujo políticamente y se transformó en un partido político más. Y bueno, y los partidos políticos entran en esa especie de torre de Babel que organizan los medios. Entonces, evidentemente, al no haber... El problema de la democracia está directamente ligada a la experiencia de lo político. Y no hay experiencia de lo político. Hay un ciudadano consumidor que consume noticias y de las noticias que consume algunas son políticas. El problema es que la política no puede ser solamente un elemento de consumo. Ahora, Jorge, en este escenario que describís, un ciudadano consumidor, en definitiva, la carencia de espacios de participación para ir constituyendo la democracia, medios de comunicación que construyen lo que también conocemos como fake news, el valor de la verdad que aparece desdibujado, ¿cómo se constituye un sujeto político y qué antídotos tenemos en este escenario? Ninguno. Y la verdad es que es el debate que atraviesa toda la izquierda, esto que acabas de formular. De hecho, en Italia hay un movimiento que procede al marxismo y que ya tiene tintes un poco xenófobos y que apoya al Chinco Estelle y que se enojó mucho con la rapícana de salud a los inmigrantes porque dice que finalmente a los que les conviene que haya inmigración es a las grandes burguesías que quieren pagar salarios bajos. Así que la cosa se está complejizando mucho. Por lo tanto, ahí, como no haya un retorno de ciertos legados políticos, de ciertos procesos políticos que en su día en el caso de Europa es más difícil. En Argentina son más recientes. Por ejemplo, yo tengo mucha confianza en la herencia simbólica que han dejado los movimientos nacionales y populares. Pero aquí, en Europa, la cosa es mucho más complicada porque Europa se está blindando, está rodeada de África, de Asia, está blindándose. Es decir, la sensación que tienen de que en cualquier momento son ocupados se va impuniendo. Pero entonces, Jorge, frente al análisis que haces de Argentina y la confianza en esta herencia simbólica que señalás, ¿podés llegar a analizar cierta esperanza desde la Argentina, por ejemplo? Ah, yo siempre combino, como dice Gramsci, el optimismo de la voluntad con el pesimismo de la inteligencia. Yo, en primer lugar, no puedo dejar de estar en pensar las cosas como son. El capitalismo nos presenta como un engranaje que está capturando todo y llega hasta el último confín de la realidad. Y es muy difícil sustraerse a él. Ahora, no encuentra una manera de civilizarse. No encuentra un principio civilizatorio el capitalismo. Y, por lo tanto, ahí se produce todo un mundo aleatorio en donde pueden surgir distintas opciones. Puede ir todo hacia el fascismo como también puede ir hacia una lógica emancipatoria. En Europa, inclusive, ¿eh? No se puede pronosticar. Se ha vuelto todo muy contingente. No existen leyes históricas donde uno pueda establecer objetivamente y a priori qué es lo que va a suceder. Por supuesto, con respecto a Argentina y a América Latina, confío en sus legados históricos. Pero también aquí en Europa, pienso que puede haber, bueno, ahora está tratando de negociar el PSOE con Podemos, vamos a ver, hay un montón de experiencias en distintas regiones de España que resisten y que tienen un trabajo territorial muy bueno. En fin, yo no creo, nunca puede totalizarse, el capitalismo no puede terminar de totalizarse en todo, no puede terminar de cerrar todo, no puede clausurar todo. Siempre tiene rendijas. Si las rendijas las aprovecha la ultraderecha para reforzar el capitalismo es una cuestión. Si la aprovechan los procesos de emancipatorias es otra. Ahora, no niego que evidentemente estamos por primera vez frente a una maquinaria de un tremendo poder de captación, de transformación de la realidad, de distorsión. Había fake news desde siempre. La guerra fría fue una fake news. Rusia tenía una versión y Estados Unidos tenía otra. Nosotros no podíamos ver a un ruso con sentimientos que se parecían a los de los seres humanos en una película. O sea, que siempre hubo fake news. Las pasadas se han multiplicado al infinito. Sí, con un poder de multiplicación en cortos plazos muy profundos que es inédito, ¿no? Sí, ahora cualquiera puede decir cualquier cosa sin necesidad de fundamentarla. Me quedo con las resistencias entonces y con esas rendijas porque no se puede pensar nunca en movimientos totalizadores y que siempre queda espacio. No, 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 porque eso es creer que hay infinita historia, eso es creer que verdaderamente se cerró todo y no, por ejemplo, el capitalismo de golpe está haciendo crujir lo que se llamaba la democracia, su pacto con la democracia a la vez es más débil, pero a la vez no sabe cómo organizar en una sociedad, el capitalismo está armado para organizar un mercado en una sociedad, entonces ahí hay una gran oportunidad política. ¿Y este año será definitorio en la Argentina? Y espero que sí, sería para mí un gran dolor porque lo que se está jugando en la Argentina es la condición de posibilidad de que la Argentina subsista como país y que determinadas prácticas políticas que son muy importantes puedan continuar. muchísimas gracias Jorge por ayudarnos a reflexionar es muy temprano como vos decís pero siempre es una buena oportunidad para ver qué desafíos tenemos por delante. Muchas gracias a ustedes y espero que al oyente a esta hora de la mañana yo no lo haya llenado de sí mismo con mis lecturas así un poco complejas pero no sepan que de última soy un optimista decidido un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias Jorge siempre muy interesante escucharlo a Jorge Alemán por un lado el análisis entonces del avance de la ultraderecha en Europa y de estos movimientos que nos señalaban marxismos también de ultraderecha las alianzas que se están haciendo allí en España a partir de la marcha como te contaba del orgullo un millón y medio de personas reconociendo y politizándose de nuevo este espacio sabiendo que hay mucho por perder que lo que estaba ganado no era irreversible en lo más mínimo eso es otro buen dato que la gente se empiece a dar cuenta que no hay cosas irreversibles porque uno de los mitos europeos era que hay cosas que no van a volver a suceder todo puede volver a suceder aquí también se usó el irreversible en la campaña ¿te acordás? sí, sí, sí exactamente ese es un gran mito ilustrado que hay que cuidarse muchísimo de ese mito muchísimas gracias Jorge un gran abrazo a ustedes un gran abrazo bueno y la conclusión entonces o por lo menos yo quiero quedarme con esa conclusión primero reconociendo que el capitalismo como él señalaba no sabe construir sociedades sabe construir mercados y que en definitiva si lo intentara siempre quedan rendijas bueno no es lo mismo que en la rendija se meta movimientos de ultraderecha como está pasando en Europa como pasó en Brasil y aquí en la Argentina a que se metan movimientos con lógicas emancipatorias y la confianza que él nos expresó sobre los legados históricos de eso se trata de los movimientos nacionales y populares de retomar esos legados históricos y de generar mecanismos de participación y la confianza y la confianza